Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a seguir hablando sobre estructuras de datos repetitivas y voy a compartir primero unas transparencias. Ah, ya están, bien. Bueno, en la clase del lunes pasado habíamos visto una estructura repetitiva, que era la repetitiva para. Recuerden que tienen un apunte HTML en el cual tienen varios ejemplos. Y hoy lo que vamos a abordar son las otras dos estructuras repetitivas, la repetitiva mientras y el repetir hasta. Muy bien, vamos a explicar primero el repetir mientras. Lo que habíamos visto el lunes pasado era que el para lo utilizábamos con ciclos definidos. ¿Esto qué significa? Cuando necesitamos repetir una cantidad finita de veces. O cuando le pedimos al usuario que ingrese la cantidad de alumnos y repetimos para cada uno de los alumnos hasta la cantidad que nos especificó el usuario. Ahora vamos a ver la estructura repetitiva mientras y la estructura repetitiva repetir hasta, donde estas estructuras repetitivas, ambas, se utilizan en el caso de que la cantidad de veces a iterar es desconocida. O, en otras palabras, está indeterminado el número de veces a iterar. Muchas veces repetimos hasta que el usuario diga basta. Siempre, al final de cada iteración, le preguntamos al usuario si desea continuar y él va a indicar si desea continuar con una variable lógica, puede indicarlo con la variable lógica continuar, se puede llamar esa variable, y si el usuario ingresa true es porque desea continuar. Si ingresa falso es porque no desea continuar. O el usuario puede contestar con un carácter, con una letra S para sí y N para no, o puede contestar también indicando sí o no. Son distintas variantes que lo vamos a ver también hoy. Pero, en cualquier caso, tanto en la estructura repetitiva mientras como repetir hasta, se dice que se utilizan estas estructuras en el caso de que la cantidad de veces a iterar sea indeterminada. Y ahí hay una gran diferencia. Mientras el para actúa con ciclos definidos o una cantidad predeterminada, mientras el repetir hasta se utiliza con ciclos indefinidos o una cantidad indeterminada de veces. Y esa es una gran diferencia que tenemos que evaluar antes de escribir el algoritmo. Es una decisión de diseño que tenemos que aplicar. ¿Cuál estructura repetitiva utilizar? Y ese es uno de los conceptos y decisiones que se evalúan también en el parcial. En el parcial, a la hora de facilitarles un enunciado, ustedes van a tener que determinar qué estructura repetitiva es la más adecuada y emplearla. Entonces, esta es la estructura repetitiva mientras que vemos en pantalla. Como ven, ustedes tienen una secuencia que se ejecutan un conjunto de primitivas antes de esta estructura repetitiva. Y la estructura comienza acá. Lo primero que hace la estructura repetitiva mientras es evaluar una expresión booleana. Una expresión que arroja un resultado verdadero o falso. Si la evaluación de esa expresión booleana arroja resultado verdadero, se ejecutan aquellas primitivas que están incluidas en el bloque de sentencias a repetir. ¿Sí? En ese bloque se ejecutan. Se ejecutan todas esas sentencias y una vez que se terminó de ejecutar la última sentencia del bloque, se vuelve a evaluar la expresión booleana. Y opera de forma similar. Si es verdadera esa expresión booleana, se vuelve a ejecutar el bloque de sentencias hasta que nuevamente, al volver a evaluar la expresión booleana, en el caso de que dé falso, ahí vamos a ejecutar la sentencia siguiente a la estructura repetitiva mientras. Este es el diagrama de flujo. Como ustedes ven, acá hay un ciclo, es decir, se cicla continuamente evaluando constantemente esa expresión booleana y siempre que sea verdadera, ese bloque de sentencias se va a seguir ejecutando una y otra vez. Pero cuando la expresión booleana es falsa, finaliza la iteración de esta estructura repetitiva y se continúa con las siguientes sentencias luego de la estructura repetitiva mientras. Decimos en otras palabras que la estructura repetitiva mientras repite mientras la expresión booleana sea verdadera. Mientras sea verdadera esa expresión booleana, repite y una y otra vez. Cuando es falsa, deja de repetir. ¿Cómo se muestra esta estructura repetitiva en pseudocódigo? Esto se muestra dentro de un algoritmo en el cual se emplean las palabras reservadas mientras y fin mientras. Luego de la palabra reservada mientras, se escribe entre paréntesis una expresión booleana. Significa que ahí podemos escribir cualquier expresión que arroje un resultado verdadero o falso. La expresión booleana puede ser una comparación de una variable con un valor, puede ser una conjunción de subexpresiones booleanas, una disyunción, lo que sea. Lo importante es que esté bien escrita esa expresión booleana y que arroje verdadero o falso. Luego la palabra reservada hacer o la primitiva hacer. Y luego se escriben entre el mientras y el fin mientras el conjunto de primitivas que se van a ejecutar en el caso de que esa expresión booleana sea verdadero. Si esa expresión booleana es falsa, se continúa con la siguiente instrucción luego del mientras. ¿Cómo escribimos esto en Java? Con la palabra reservada while. While está escrito acá. Entre paréntesis la expresión booleana. También a veces escribimos la condición, pero es una expresión booleana. Y el bloque de sentencias, sentencia Java, que se van a ejecutar, se escriben entre llaves. También se llama acciones del bucle. El cuerpo de las sentencias que se ejecutan también se denomina bucle. Un bucle. Una vez que terminó de ejecutarse este bucle, se vuelve a evaluar la condición o expresión booleana. Lo importante que tenemos que conocer es que esta estructura repetitiva itera mientras esa expresión booleana sea verdadera. A ver, voy a ver si hay alguna consulta. A ver, hay una pregunta. El repetir hasta el condicional, ¿se puede dar con una estructura, por ejemplo, hasta variable igual número, y a eso agregarle otros condicionales como and, word? Bueno, todavía no vimos hasta. Estamos ejemplificando el mientras. Así que cuando subimos al hasta, después reformula la pregunta en el caso de que no hayamos respondido tu pregunta. ¿Cuándo se rinde el segundo parcial? Miren, tenemos otra clase más de estructuras repetitivas, que es estructuras repetitivas anidadas. Luego tienen una semana de práctica y luego viene el parcial. ¿Qué estimamos que puede llegar a ser el día jueves 27 de este mes o la semana siguiente y la primera semana de julio? Ahí se rendiría el parcial. O el 27 o la primera semana de julio. Sigamos con el tema, ¿sí? Para no distraernos. Bueno, vamos a ver primero, antes de ver al repetir hasta, un ejemplo del mientras. Para eso voy a compartir. Perdón, quería compartir el navegador. Acá está. Y acá tiene el apunte. En el apunte, bueno, lo aumenté un poco. Le agregué un poco una introducción, una descripción de las estructuras repetitivas. Van a ver ahí. La descripción de las estructuras repetitivas. La 2.1 ya la vimos. Es el para. El 2.2 lo acabamos de ver, que es el mientras. Y el 2.3 lo vamos a ver dentro de un rato, que es el repetir hasta. ¿Cuándo utilizar cada estructura repetitiva? Es lo que hablamos hace un ratito y está escrito acá. Lo pueden volver a leer. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, después en la sección 3 van a encontrar tres ejemplos del repetir para. Y ahora lo que vamos a ver es algunos ejemplos del repetir mientras. Posiblemente los tres primeros. ¿Sí? Bueno, en este ejemplo, es un ejemplo similar al que habíamos visto la semana pasada para calcular la edad promedio de un conjunto de alumnos. Nada más que la semana pasada le preguntábamos al usuario cuántos alumnos desea considerar. ¿Sí? De cuántos alumnos vamos a calcular el promedio. Es decir, ingrese la cantidad de alumnos, le decíamos al usuario. Ahora, la cantidad de alumnos es indeterminada. Entonces, si ustedes se fijan en este pseudocódigo, ¿sí? Este algoritmo calcula la edad promedio de un número indeterminado de alumnos. No sabemos cuántos alumnos son. Y tenemos variables j, que nos sirven para iterar en los distintos alumnos de este conjunto. Una variable edad-alumno, en el cual vamos a leer la edad del alumno. Una variable, estas variables j y edad-alumno son enteras. Acumedades, que es de tipo real. Una variable lógica, que es continuar. Y hemos inicializado la variable acumedades en el valor 0.0. Le preguntamos al usuario, ¿desea ingresar a un alumno? True o false. Él tiene que responder con true o false. Con true, si desea ingresar a un alumno. Y con false, si no. Bueno, indicaría false en el caso de que esta estructura no desee ingresar ningún alumno. Que fueran 0 alumnos. Es un caso hipotético, pero podría darse. Leemos esa variable continuar, que lee un valor del usuario, que es la respuesta del usuario, si desea ingresar a un alumno. Y en el caso de que continuar sea verdadero, va a entrar en esta estructura repetitiva mientras, que termina acá. Ahí está resaltada. Dice mientras continuar. Mientras continuar es exactamente, o semánticamente equivalente, a escribir mientras continuar sea igual a true. Pero en general no escribimos el nombre de una variable igual a true, porque escribir continuar igual a true es redundante. Escribimos mientras continuar, porque eso continuar es una variable que al ser evaluada arroja un resultado verdadero o falso. O sea que la propia variable en sí también se puede considerar una expresión booleana. Y vuelvo a repetir, no es necesario escribir continuar igual a true, simplemente escribimos continuar. Es decir, que vamos a iterar mientras esa variable tenga el valor de verdad verdadero. Escribimos un cartel que diga ingrese la edad del alumno j. Como j esté inicializado en 1, fuera de la estructura repetitiva, el primer cartel que va a aparecer va a decir ingrese la edad del alumno 1. Leemos la edad del alumno 1 en la variable edad alumno y ahora vamos a acumular la suma de las edades de los alumnos. Como inicialmente el acumulador está en 0, a acumedades le voy a asignar acumedades, que es 0, más la edad del alumno que acabo de leer. Y de esta forma esa variable acumedades va a acumular las edades de los alumnos. Luego le preguntamos si desea continuar, porque él es quien tiene el control de la cantidad de iteraciones que se van a realizar. Y él responde sí. Si responde sí en la variable continuar, ahora tiene el valor true. Si quiere continuar, tiene que responder true. Si continuar, si continuar es verdadero, a j lo incrementamos en una unidad. Eso hace que la variable iteradora ahora asuma el valor 2, porque tenía el valor 1. Finalizó acá el primer bucle o todas las sentencias o primitivas del cuerpo de la estructura repetitiva. Entonces volvemos a evaluar esta expresión booleana. El valor de verdad de continuar es true. Entonces volvemos a ejecutar el bucle. Ingresamos, le pedimos al usuario que ingrese la edad del alumno 2. Leemos la edad del alumno 2. Acumulamos el valor de esa edad. Y le volvemos a preguntar, ¿desea continuar true o false? Y así. Supongamos que en algún momento el usuario contesta que no, que no desea continuar. Entonces leemos en la variable continuar falso. Si, si, luego, esta estructura alternativa, si, fin, si, como continuar es falso, no se ejecuta el incremento de j, con lo cual finaliza el cuerpo de las instrucciones a repetir, vuelve a evaluar la expresión booleana, y como continuar es falso, el resultado de esa expresión booleana da falsa, con lo cual no se ejecuta nuevamente el bucle, y se ejecuta la siguiente sentencia después del mientras que dice la edad promedio es, y se calcula la edad promedio como el valor de la variable acumuladora a cumedades dividido la cantidad de alumnos, que es j. Voy a ver si hay alguna pregunta. ¿Siempre se usa la letra j o puede usarse cualquier otra variable? Puede utilizarse cualquier otra variable. Por lo general, a las variables iteradoras, como les decía el lunes pasado, se utilizan, como tienen esa función de variable iteradora, le podemos otorgar un nombre significativo, it, al, it, it, al, en el sentido de it de iteradora, al de alumnos, it, al, pero cuando nos acostumbramos a programar, como sabemos que es una variable iteradora, le podemos asignar valores, perdón, un nombre genérico, i, j o k. Habrán visto que en las sumatorias o las productorias en matemática se utiliza una sumatoria, el signo de sumatoria, y debajo hay una variable que indica el valor inicial, y por encima de la letra sigma, que representa la sumatoria, que es una letra griega, está el valor final. Bueno, esa variable que está ahí abajo generalmente es i, j o k. Por ejemplo, cuando ustedes vieron en álgebra la multiplicación de matrices, tenían que utilizar dos matrices, las dos matrices que se multiplican y la matriz resultante, y utilizaban variables que también son variables iteradoras que generalmente emplearon los nombres i, j y k. Bueno, voy a ver si hay otra pregunta. ¿Sí o sí se usa con condicional booleano en esta estructura o las condiciones pueden darse por comparación de variables para que se detenga? Comparación de variables, sí, también. Recordemos una cosa de lo que dijimos recién. Bien, esta estructura repetitiva, que es la estructura repetitiva mientras, evalúa una expresión booleana, como muestra el apunte. Una expresión booleana. Se la muestra ahí en pseudocódigo, y acá dice grandote expresión booleana. ¿Qué es una expresión booleana? Es una expresión que esté bien escrita, que combina variables, operadores y literales, le llamamos literales a los valores constantes, de tal forma que al evaluar esa expresión, que combina variables, operadores y literales, nos arroja un valor verdadero o falso. Entonces, la expresión booleana también incluye lo que vos estás considerando en tu pregunta, que decís, sí o sí se usa un condicional booleano en esta estructura o las condiciones pueden darse por comparación de variables. Sí, se puede comparar mientras x sea mayor que 10 o mientras x sea mayor que y o mientras continuar. Puede ser cualquier expresión que esté bien escrita y cuya evaluación retorne una variable verdadera o falsa. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Entonces, a ver, dice la pregunta siguiente. ¿Se puede usar las variables iteradoras antes de la estructura repetitiva para darle un valor inicial introducido por el usuario? Sí, por supuesto. Ese constructor es más flexible, el constructor del repetir mientras y el repetir hasta, que lo vamos a ver también, es más flexible que el para. En el para están delimitados los valores iniciales y finales que asume esa variable iteradora. En cambio, en el mientras, el valor inicial que va a tener posiblemente una variable iteradora que puede o no intervenir en esa expresión booleana, ese valor inicial lo se puede inicializar, como en el ejemplo que nosotros recién veíamos, que estaba inicializado en 1, acá, ¿sí? O puede ser inicializado por un valor que le asigna al usuario. Lo que sí es muy importante entender en esta estructura repetitiva mientras, es que en algún momento en el tiempo, luego de algunas iteraciones, ese valor de continuar o alguna de las variables que intervienen en la expresión booleana tiene que haber sufrido una modificación del valor, porque esta estructura repetitiva no puede iterar indefinidamente. Tiene que iterar una cantidad finita de veces, ¿sí? Si bien los ciclos no conocemos cuántas veces vamos a ciclar, porque el usuario tiene el control y la decisión y la determinación de indicarnos si quiere continuar o no, la cantidad de iteraciones que va a realizar esta estructura repetitiva va a ser siempre finita, siempre debe ser finita, porque si en algún momento entramos en una estructura repetitiva que cicla indefinidamente, decimos comúnmente que el programa se cuelga o se colgó el programa, decimos en la jerga informática. Es una forma de decir se colgó. Se colgó significa que está iterando indefinidamente, y eso es un error muy grave porque en realidad debemos anticiparnos a que el programa no se cuelgue, a que nuestro algoritmo termine en un número finito de iteraciones. Si se cuelga es porque está mal diseñado ese algoritmo y por ende el programa está mal construido. Bueno, entonces, otra cosa muy importante del repetir mientras es que este repetir mientras, a ver, repetir mientras, decimos que repite mientras la expresión booleana sea verdadera. Y debemos entender qué sucede en el caso de que inicialmente esa expresión booleana sea falsa. Si al evaluar la primera vez la expresión booleana ya me arroja resultado falso, nunca se va a ejecutar el bucle. Nunca se ejecuta el conjunto de sentencias adentro del bloque de la estructura repetitiva. Por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver, si inicialmente la respuesta del usuario a la pregunta desea ingresar un alumno es falso, se va a evaluar esta expresión booleana del mientras y si continúa recibido el valor falso, se evalúa esta expresión booleana que arroja resultado falso, con lo cual escribe un cartel que dice La edad promedio es 0 dividido 1. 0 es el valor de acumedades y j es igual a 1. 0 dividido 1 es 0. Y está bien, la edad promedio es 0 porque el usuario no ingresó ningún alumno. Entonces, una de las cosas que habíamos hablado la semana pasada es que cada vez que nosotros construimos una estructura repetitiva, sea esta un para, un mientras o un repetirasta, es muy importante evaluar qué cantidad de iteraciones vamos a considerar. Si la cantidad es predeterminada, utilizamos un para. Si es indeterminada, utilizamos un mientras o un repetirasta. Y por otro lado, una vez que hemos terminado de construir nuestra estructura repetitiva, por ejemplo, supongamos que este es el pseudocódigo que estábamos utilizando, deberíamos considerar qué sucede si con las variables que intervienen en esa expresión booleana, esta es la variable continuar, debemos considerar que en algún momento del bucle, esa variable pueda adoptar un nuevo valor, de tal forma de que en algún momento sea falso su valor. Y efectivamente, en esas dos instrucciones, le estamos pidiendo al usuario que nos indique si desea continuar o no. Esto es, en la expresión booleana que vamos a escribir encerrado entre paréntesis, en este caso hay una variable que es continuar, pero si la expresión booleana hubiera dicho, mientras x sea mayor que 10, se supone que x tiene que sufrir ciertos incrementos hasta alcanzar un valor mayor que 10. O, mientras x sea mayor que 10, bueno, tiene que alcanzar un valor que en algún momento se torne menor que 10, para que esa evaluación sea falso, ¿sí? La idea es que las variables que intervienen en esa expresión booleana tienen que sufrir alguna modificación, porque si esas variables que intervienen en la expresión booleana se permanecen inalteradas, vamos a entrar a aquel caso en el cual esas variables, al no sufrir modificación, siempre van a arrojar una expresión booleana verdadera. Y vamos a entrar en un bucle indefinido. Bueno, acá tenemos acá a la izquierda la misma estructura repetitiva que acabamos de ver, nada más que ahora está escrito en Java. En lugar de un mientras, escribimos la estructura, perdón, escribimos la palabra reservada while. While, entre paréntesis, la expresión booleana, y entre llaves, acá está la llave que abre, y acá está la llave que cierra, de el bucle o el cuerpo de las sentencias Java a repetir, en el caso de que esa expresión booleana sea verdadera. Otra cosa muy, pero muy importante del mientras es que el mientras repite cero o más veces, ¿sí? Entonces, eso, como es muy importante, lo vamos a escribir en una nota para no olvidarnos. Y ahí tienen la nota. Recordar. A ver, voy a aumentar un poco la letra. Recordar que la estructura repetitiva mientras repite cero o más veces. ¿Por qué decimos eso? ¿Cuándo repite cero veces? Cuando la primera evaluación de la expresión booleana arroja resultado falso. Si al evaluar la expresión booleana me da falso, no entro en el bucle. Entonces repetí cero veces. Entonces puede ser ese caso que se repita cero veces o más veces. Cero, una o más veces. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a continuar con otro ejemplo más antes de pasar al repetir mientras. Entonces vamos a ver el 4.2. La única diferencia entre el 4.1 y el 4.2 es el mismo problema, nada más que está resuelto con distintas alternativas. En este caso del usuario le vamos a preguntar si desea ingresar un alumno al comienzo y luego si desea continuar y él va a responder que sí o que no. Bueno, acá hay un errorcito nada más que dice true, false, pero en realidad corresponde si no. Entonces la idea es que le vamos a preguntar al usuario si desea continuar y él va a contestar con una variable, es decir, va a contestar con una cadena de caracteres que diga sí o que diga no. Y esa cadena de caracteres va a estar almacenada en una variable de tipo texto, que en el caso de Java es una variable de tipo string. Entonces leemos ese valor que es un valor sino y ahora vamos a hacer una estructura repetitiva y vamos a utilizar un método de la clase string, en el caso de Java, y ese método se denomina equals. ¿Por qué? Porque tenemos que, ya lo vamos a ver en otras clases que vamos a dar sobre el final del mes, principio de julio, cuando veamos cadena de caracteres en profundidad, que una variable, como por ejemplo la variable continuar, que recibe una cadena de caracteres, no se puede comparar con la cadena de caracteres sí utilizando el operador igual-igual. El igual-igual solamente sirve para comparar variables con valores donde esas variables son de un tipo dato primitivo, pero la variable continuar es de tipo string y el string es una clase, no es un tipo dato primitivo. Recuerden esto que les voy a decir. Los tipos datos primitivos son aquellos que en realidad vienen con el lenguaje, están preconstruidos, también se denomina, y en Java los van a poder identificar porque sus nombres comienzan con minúscula. Fíjense que int, double, char y boolean comienzan con minúscula, pero en cambio el tipo dato string comienza con mayúscula. Y esto es porque este tipo dato es un tipo dato clase y no es un tipo dato primitivo. Los tipos datos primitivos dijimos que eran cuatro, int, double, char y boolean, que en el caso de pseudocódigo es entero, real, lógico y carácter. Esos son los cuatro datos o tipos de datos primitivos. Con los tipos de datos primitivos, entero, real, lógico y carácter, puedo utilizar el operador de comparación igual-igual. Pero con un tipo dato que no es primitivo, como el caso de string, no puedo utilizar el igual-igual y para eso utilizo el método equals. Y si quiero comparar si la variable continuar, que es de tipo string, recibió el valor ingresado por el usuario, que es sí, es decir, si continuar tiene en su contenido la cadena de caracteres sí y lo quiero comparar con la cadena de caracteres sí, que se escribe siempre entre comillas dobles, una cadena de caracteres, al no poder utilizar el igual-igual voy a escribirlo de esta forma, nombre de variable, punto, equals y entre paréntesis la cadena de caracteres sí. Esa es la forma de escribirlo en Java. ¿Cómo lo escribimos en el pseudocódigo? Es llamar a un método que se llama igual, al cual le pasamos dos parámetros, la variable continuar y la cadena de caracteres sí. Bien. Esto en realidad lo van a tener que probar. Este mismo ejemplo les recomiendo que lo recreen en su NetBeans para practicar con él y darnos cuenta de cómo utilizar el método equals de la variable continuar. Bueno, a ver, de hecho lo vamos a hacer, ahora voy a compartirles a ustedes, aguardenme un minutito, les voy a compartir NetBeans y vamos a ver en NetBeans este mismo ejemplo. en el ejemplo se llama edad promedio y texto. Acá está el ejemplo del ejemplo que vimos recién. Le estamos preguntando al usuario ¿Desea ingresar un alumno? Sí o no. Leemos ese alumno, leemos, perdón, la respuesta de si desea ingresar sí o no el usuario tiene que responder con sí o con no y se almacena la variable continuar. ¿Sí? Bueno, a ver, antes de ver esto, fíjense, lo que estaba escrito recién en Java que veíamos en el apunte era esto, continuar.equals y entre paréntesis sí. fíjense que cada vez que ustedes escriban continuar. va a mostrar Java un menú contextual. ¿Sí? Un, digamos, una lista desplegable de todos los métodos que se pueden aplicar a un, a una variable de tipo string. ¿Sí? Hagan la prueba. Cuando ustedes requieren este ejemplo escriban continuar que es de tipo string y al presionar punto van a ver una lista desplegable de métodos. Ahí están todos los métodos que se pueden aplicar con, con una variable de tipo string. En particular a un string le podemos aplicar el método len que en realidad el método len permite obtener la longitud de un string y en particular hay un método que es el método equals. ¿Sí? Que me permite comparar dos cosas. La cadena de caracteres sobre la cual estamos operando en este caso continuar y esta otra cadena de caracteres que le estamos pasando como parámetro al método equals que es la cadena de caracteres de los caracteres S e I. ¿Sí? Ahora, hay otros métodos como el método len que me permite obtener la longitud de la cadena de caracteres y hay otros métodos que permiten dado una cadena de caracteres pasarlo a minúscula o pasarlo a mayúscula para pasarlo a mayúscula hay un método que se llama to upper case y para pasarlo a minúscula hay un método que se llama to lower case entonces si yo escribo lo siguiente continuar punto to upper case lo que me permite hacer esa instrucción continuar punto to upper case es pasar la respuesta del usuario a mayúscula para luego compararla con la cadena de caracteres S e I. ¿Y por qué me conviene hacer esto? conviene hacer esto pasarlo a mayúscula porque el usuario puede haber contestado que sí de distintas formas ¿sí? ¿de qué formas puede haber contestado el usuario justamente la respuesta? y él puede haber escrito por ejemplo puede haber escrito sí a sí las dos con minúscula sí a sí sí o sí son distintas variantes que la escriba todo con minúscula todo con mayúscula o alguna de ellas con mayúscula con todas las posibilidades entonces para para evitar tener que comparar las cuatro alternativas lo que hacemos generalmente es pasar esa cadena de caracteres a mayúscula y compararlo con la cadena de caracteres escrito en mayúscula y eso nos facilita tener que hacer múltiples comparaciones muy bien ahora lo que voy a hacer es quitar estas notas y seguimos bueno entonces ¿qué hice recién? nos detuvimos unos minutos para entender que es importante dar otras soluciones posiblemente el enunciado del parcial les pida a ustedes que ingresen una cantidad indeterminada de cosas pueden ser cosas pueden ser personas pueden ser distintos elementos ¿sí? y les indique que le pregunten al usuario si desea continuar y ustedes van a tener libertad para resolver ese problema con distintas alternativas ya sea con la respuesta del usuario en una variable lógica o con la respuesta del usuario en una cadena de caracteres como es en este caso eso es una decisión que ustedes pueden tomar y bueno está a disposición de ustedes la construcción de esa solución y acá en el cuerpo de instrucciones a repetir está lo mismo como de antes ingrese la edad del alumno j leemos la edad del alumno acumulamos esa edad en la variable acumuladora como edades y le volvemos a preguntar al usuario si desea continuar y acá debería decir sí o no leemos esa variable volvemos a preguntar si la variable continuar es igual así y en el caso de que sea igual así incrementamos el valor de j ¿sí? bueno otra cosa importante que habíamos dicho creo la semana pasada es que cada vez que nosotros utilizamos una estructura repetitiva sea esta para mientras o un repetir hasta siempre tenemos que escribir esa estructura repetitiva y particularizar en el bucle de instrucciones a repetir para detectar que ese bucle o instrucciones a repetir esté bien escrito ¿sí? que hayamos realizado las operaciones que corresponden por ejemplo las operaciones que corresponden para este ejemplo es escribir un cartel significativo al usuario que indique ingrese la edad del alumno 2 por ejemplo leemos la edad del alumno acumulamos la edad del alumno y luego le preguntamos al usuario si desea continuar y en el caso de que desee continuar incrementamos la variable iteradora j esas son las acciones que se hacen en un bucle y en ese momento tenemos que particularizar para entender justamente de que las acciones son las acciones apropiadas y que este algoritmo va a ser eficaz que alcanza los objetivos que se pretenden de él por otro lado tenemos que pensar que en ese bucle en algún momento se tiene que modificar alguna de las variables que intervienen en la expresión booleana la expresión booleana de este mientras tiene una variable que es continuar y esta variable puede ser modificada dentro del bucle eso está muy bien luego tenemos que ver que las variables que intervienen acá dentro del bucle por ejemplo la variable j o la variable edad alumno o la variable acumedad tengan sus valores acá edad alumno recibe el valor de la edad de un alumno y es otorgado por el usuario acá j tiene un valor inicial fuera de la estructura repetitiva y es el valor 1 y es por eso que en la primera iteración va a mostrar un cartel que diga ingrese la edad del alumno 1 y luego en la siguiente iteración j se incrementa en 1 y va a decir ingrese la edad del alumno 2 entonces bien verifico que esos carteles están bien escritos ahora tendría que ver también que acumedades que es un acumulador de la suma de edades tenga un valor inicial otorgado fuera de esta estructura repetitiva y su valor inicial sea adecuado como es una sumatoria de edades el valor inicial del acumulador tiene que estar inicializado en 0 si fuera una productoria como decíamos la semana pasada su valor tiene que ser inicializado en 1 bueno todos esos chiqueos que yo les acabo de decir que es una forma de razonar en voz alta ustedes lo tienen que hacer y una vez terminado esa evaluación criteriosa de que cada una de las instrucciones de este bucle es correcta tenemos que analizar la estructura repetitiva como un todo y ahí tenemos que generalizar generalizar implica en ver cómo se va a ejecutar esta estructura repetitiva al comienzo y cómo se va a ejecutar al final y en esa generalización tendría que permitirle al usuario que ingrese cero alumnos por ejemplo el caso de cero alumnos lo habíamos evaluado hace un rato y también evaluar que su comportamiento está bien podemos hacer una traza de este algoritmo también se puede hacer podemos simular la ejecución del programa para darnos cuenta de que el programa calcula efectivamente lo que nosotros pretendemos que haga por ejemplo podríamos hacer una traza vamos a hacer una traza de de este algoritmo a ver permítanme ejecutar este algoritmo muy bien acá está a ver si se está proyectando bien ah no esperen que corra un poquitito el netbeams ahí está fíjense yo hice ejecuté el algoritmo y dice desea ingresar un alumno bueno acá escribo 5 minúscula ingrese la edad del alumno 1 fíjense acá dice alumno 1 todo junto me falta un espacio falta un espacio porque después de la O fíjense acá arriba después de la O no hay espacio ingrese la edad del alumno 1 2 años desea ingresar otro alumno ahora contesto sí con mayúscula fíjense que lo va tomando a todos 4 años desea ingresar otro alumno sí la primera con mayúscula la segunda con minúscula la edad 6 desea ingresar otro alumno no 2 4 y 6 2 4 y 6 son 3 alumnos 6 más 4 10 más 2 son 12 12 dividido 3 es 4 la edad promedio es 4 bueno no sé si tienen alguna pregunta me la envían cualquier cosa ahora voy a volver a compartir el navegador para ver el ejemplo sí de vuelta entonces recordemos algo que en Java escribimos nombre la variable de tipo string punto equals y entre paréntesis la otra cadena con la cual tenemos que compararlo pero en el caso de pseudocódigo llamamos a un método igual y le pasamos como parámetro las dos cadenas que queremos comparar la primera cadena está representada por la variable continuar y la segunda cadena por los literales s e i que esa cadena cuando queremos escribir un valor particular de una cadena de caracteres lo encerramos entre comillas dobles bueno ese es un ejemplo y ahora vamos a ver el último ejemplo que tiene que ver con las joyas de la abuela que creo que no recuerdo si lo habíamos visto con ustedes creo que no creo que no lo habíamos visto bueno este ejemplo lo vamos a ver por encima pero vamos a entender primero el problema dice la señora Medina tiene una herencia en joyas de gran valor pero lo que a esta señora le interesa es comprarse un departamento por lo cual decide vender alguna de sus joyas el joyero le paga por cada gramo de oro dependiendo de la calidad de oro calidad 1 es 80 gramos perdón perdón calidad 1 de oro 80 pesos 80 dólares vamos a llamar el gramo calidad 2 120 120 dólares el gramo calidad 3 300 dólares el gramo la señora Medina elige al azar las joyas cuyos valores sumen al menos 200.000 dólares que es lo que necesita para comprarse el departamento realizar un algoritmo que lea los datos de cada una de las joyas hasta alcanzar una suma mayor o igual al valor requerido y el algoritmo debe mostrar el monto total que el joyero pagará a la señora Medina por sus joyas la idea es que esta abuela la señora Medina necesita comprarse un departamento de 200.000 dólares y ella tiene un montón de joyas y las joyas son todas de oro de distintas calidades entonces quiere empeñar un conjunto de joyas pero quiere empeñar tantas joyas como una cantidad necesaria que les alcance para comprar un departamento que son 200.000 dólares ahora cada joya se la va a pagar el joyero en función de el valor de la calidad de la joya la calidad de oro de esa joya si esa joya tiene calidad 1 el valor va a ser la cantidad de gramos de la joya multiplicado por 80 dólares pero si esa joya es de calidad de oro 2 el valor de esa joya va a ser los gramos de la joya multiplicado por 120 y en el caso de que sea calidad de 3 va a ser 300 dólares multiplicado por la cantidad de gramos de la joya es por eso que este algoritmo utiliza un módulo donde ese módulo se llama obtener valor obtener valor recibe como parámetro una calidad de oro que es un valor entero que puede ser 1 2 o 3 y la cantidad de gramos que tiene la joya que es un valor real y este módulo obtiene el valor de la joya a partir del peso es decir la cantidad de gramos de la joya y la calidad del oro y obtiene el valor de la joya el valor es un tipo de dato real y ese valor se calcula según la calidad de oro si la calidad es calidad 1 calidad oro 1 el valor se obtiene como la cantidad de gramos de la joya multiplicado por 80 si no si la calidad de oro es 2 es la cantidad de gramos multiplicado por 120 y si no multiplicado por 300 en el caso de que la calidad sea igual a 3 y se retorna ese valor este módulo obtener valor me permite obtener el valor de una joya en función de los gramos de la joya y de la calidad de oro de esa joya para ello utiliza una estructura repetitiva según el algoritmo joyas lo que me permite hacer es solicitarle a la abuela si un conjunto de joyas entonces lo primero que hace este algoritmo es ingrese los datos de la joya y le preguntamos al usuario cuál es la calidad de la joya 1 2 o 3 se lee la calidad de la joya le preguntamos luego al usuario cuántos gramos pesa la joya leemos los gramos de la joya en la variable gramos joya y obtenemos el valor de esa joya llamando al módulo obtener valor pasándole como parámetro la calidad de la joya y los gramos de la joya al hacer una invocación requerimiento o llamado a ese módulo que está escrito acá abajo ese módulo nos retorna el valor de la joya en función de la calidad de oro y los gramos de la joya y ese valor se lo asignamos a la variable valor joya que es un valor que se va a acumular en la variable acumuladora acum joyas que está inicializado en cero y acumula el valor de las joyas que vamos pidiendo que son las joyas empeñadas por la señora Medina para comprarse el departamento esta estructura repetitiva mientras va a iterar mientras el valor acumulado sea inferior a 200.000 dólares si estamos acumulando valores de joyas y todavía no alcanzamos el valor que espera la señora Medina para comprarse su departamento ella va a tener que seguir empeñando sus joyas una vez que ha empeñado la suficiente cantidad de joyas en algún momento ese valor acumulado de joyas va a superar los 200.000 si el valor acumulado de joyas supera los 200.000 esta expresión booleana no va a ser verdadero porque este valor acumulado va a ser superior no va a ser menor que 200.000 dólares en cuyo caso se ejecuta la siguiente sentencia que dice el joyero pagará le pagará a la abuela el valor acumulado de joyas este algoritmo lo tienen también en java y fíjense que en este ejemplo hemos utilizado una expresión booleana que compara una variable con un valor literal la variable es acum joyas y el valor literal es 200.000 y utiliza un operador aritmético de comparación perdón un operador de comparación menor bueno acá abajo tienen el punto java para que lo puedan recrear muy bien hemos visto entonces el primer la primera estructura la primera estructura repetitiva ahora lo que vamos a hacer es ver la segunda estructura repetitiva que es el repetir hasta este es el flujograma de la estructura repetir hasta el mientras decíamos que repetía cero o más veces el repetir hasta repite una o más veces ¿por qué repite una o más veces? porque al comienzo del repetir hasta se ejecuta el bucle se ejecuta el bloque de sentencias que tiene esta estructura repetitiva y luego de haber ejecutado una iteración se evalúa la expresión booleana si esa expresión booleana es falso vuelve a ejecutar el bucle o sentencias a repetir es decir que esta estructura repetitiva repite mientras la expresión booleana sea falsa cuando esa expresión booleana es verdadera finaliza la estructura repetitiva ¿sí? supongamos que le pedimos al usuario un conjunto de edades de alumnos hasta que el usuario ingresa a la edad cero que es como una condición de corte hasta que la edad sea igual a cero bueno repetir hasta va a decir repetir hasta que la edad alumno sea igual a cero repetir mientras repite mientras la expresión booleana sea verdadera el repetir hasta repite mientras la expresión booleana sea falsa el repetir mientras repite cero o más veces el repetir hasta repite una o más veces esa es una gran diferencia entre el repetir mientras y el repetir hasta bien ¿cómo escribimos un repetir hasta? lo escribimos así repetir hasta una expresión booleana y repite mientras la expresión booleana sea falso ¿sí? el conjunto de sentencias a repetir se incluye entre la palabra reservada repetir y hasta bueno una cosa muy importante y una gran diferencia es que nosotros veíamos que todos los constructores que vemos a nivel pseudocódigo que es pseudocódigo es una forma de escribir o de codificar un algoritmo independiente del lenguaje de programación que abordemos al utilizar pseudocódigo teníamos siempre un constructor que se escribía de la misma forma en el lenguaje de programación Java por ejemplo el repetir mientras se escribe en Java con un while y es semánticamente equivalente mientras esa expresión booleana sea verdadero se ejecuta el cuerpo de instrucciones al repetir while esa condición booleana sea verdadera se ejecutan las acciones del bucle es semánticamente equivalente en cambio en el caso del repetir hasta no se escriben de la misma forma en pseudocódigo que en Java y eso hay que prestar mucha atención el repetir hasta del pseudocódigo repite mientras la expresión booleana sea falso pero el do while que es la estructura más semejante en Java que tenemos para simular el repetir hasta do es la palabra reservada entre paréntesis perdón entre llaves escribimos las acciones del bucle y al final ponemos while condición este do while se parece más al while anterior que al repetir hasta ¿por qué? porque repite mientras la condición sea verdadera vamos a ver un ejemplo para hacer esa distinción de cómo se escribe en pseudocódigo y cómo se escribe en Java para eso voy a abrir nuevamente el navegador y vamos a ver un ejemplo de un repetir hasta bueno acá tenemos en la sección 5 dos ejemplos de un repetir hasta que son los que vamos a ver ahora bueno fíjense nuevamente el problema de un número indeterminado de alumnos para los cuales queremos calcular la edad promedio ahora lo vamos a hacer con un repetir hasta considerando una hipótesis y es que el usuario va a ingresar al menos un alumno si estamos en ese caso que el número es indeterminado pero sabemos que hay uno o más alumnos y que al menos el usuario va a ingresar un alumno esta repetir hasta antes del repetir hasta inicializa la variable acumuladora en cero y la variable y la variable j en uno le pedimos al usuario que ingrese la del alumno uno leemos la del alumno acumulamos el valor de la edad y le pedimos al usuario si desea ingresar un nuevo alumno con una cadena de caracteres sí o no si el usuario desea ingresar un nuevo alumno es porque contestó que sí en ese caso incrementamos la variable j en una unidad pero ¿cómo escribimos esta estructura repetitiva repetir hasta? escribimos de la manera que entendemos lógicamente el repetir hasta esta estructura repite hasta que el usuario contestó que no hasta que la variable que contiene la respuesta del usuario es no ¿sí? es decir que si él contestó que sí como si él contesta que sí en la variable continuar es igual continuar a no continuar dice que sí si es igual a no es falso entonces volvemos a ejecutar el bucle porque repetir hasta en pseudocódigo repite mientras esa condición sea falsa como el usuario contestó que sí si no es igual a no esto da falso volvemos a repetir y volvemos a recalcarlo la estructura repetir hasta en pseudocódigo repite mientras esa expresión booleana sea falso es distinto como se escribe en java se escribe con un do while que repite mientras esa expresión sea verdadera entonces escribimos do el conjunto de sentencias a repetir while continuarse igual a sí mientras el usuario conteste que sí vamos a repetir y eso lo tiene que tener muy presente cuando escriban un repetir hasta se escribe de una forma en pseudocódigo y se escribe de otra en java y es una pequeña distinción quizás la última y la más significativa de este tema que es estructuras repetitivas voy a ver si hay alguna pregunta bien dice la primera pregunta profe la estructura hasta se ejecuta al menos una vez aunque la condición inicial sea verdadera la estructura hasta se ejecuta al menos una vez aunque la condición sea inicialmente verdadera bueno la pregunta está media mal formulada la pregunta podríamos entenderla como la estructura hasta se ejecuta al menos una vez no la estructura repetitiva hasta se ejecuta como mínimo cero veces cuando se ejecuta cero veces cuando la primera evaluación de esa expresión booleana sea falsa bueno la pregunta siguiente yo tuve un problema con el while que lo configure en java para parar while número distinto de cero pero cuando el ingreso ejecuta el ciclo de statement y lo termina y luego termina ¿cómo puede solucionarse? hay que ver el problema si no lo podemos hablar así si no tenemos el ejemplo con nosotros habría que ver cómo está escrito ese algoritmo y analizarlo en principio estamos mostrando estos ejemplos que son ejemplos que están en el apunte para que son ejemplos comunes a todos los alumnos para que todos puedan abordar este apunte sobre estructuras repetitivas y entender los problemas que estamos viendo ¿si? bueno hay otro ejemplo acá el 5.2 que dice obtener la cantidad de números pares ingresados por el usuario hasta que el usuario ingrese un cero bueno hay veces en los cuales el enunciado de alguna forma indica con la palabra hasta y refleja de que hay que utilizar una estructura repetitiva hasta se entiende en este problema que está formulado acá también solicitar al usuario números enteros distintos números enteros hasta que el mismo ingrese un cero y hay que determinar cuántos de los números ingresados son pares es que le vamos a le vamos a pedir al usuario distintos números en el momento que él ingresó un cero finalizamos de pedirles números pero él antes de ingresar un cero puede haber ingresado números pares y números impares lo que pide este problema es calcular cuántos de los números ingresados por el usuario son números pares y para eso este algoritmo que está escrito acá y se denomina determinar pares utiliza un módulo que se llama SPAR que dado un parámetro el parámetro un número entero determina si ese número es par este módulo es un módulo simple que fíjense tiene una sola instrucción y no está mal escribir un módulo para una sola instrucción porque es probable que este módulo SPAR lo necesitemos en distintos algoritmos entonces si hay algún otro algoritmo que requiere de la utilización o la determinación de si un número es par ustedes lo pueden ya implementar y en el caso de que lo vuelvan a necesitar en otro programa simplemente copian y pegan en ese nuevo proyecto ese módulo que ya tienen implementado generalmente luego uno tiene el día de mañana un conjunto de módulos que rehusa en nuevos programas en nuevos algoritmos en eso consiste el reuso de código el reuso de programas en definir módulos que sean útiles para las funciones que necesitamos realizar en forma recurrente este módulo retorna verdadero o falso retorna verdadero en el caso de que el número módulo 2 sea igual a 0 número módulo 2 me permite obtener el resto de la división entre num y 2 si el resto es 0 entonces el número es par entonces primero obtengo el resto de la división de número con 2 a partir de la operación num mod 2 o número módulo 2 veo si ese resto es igual a 0 y si es igual a 0 bueno estamos en el caso de un número par si es distinto de 0 va a retornar falso este módulo en java se escribiría de esta forma public static boolean es par y entre paréntesis la variable num de tipo entero y retorna num módulo 2 si es igual a 0 bueno ustedes pueden haber construido pueden construir este este módulo de otra forma si esta es la forma más resumida de de escribirlo bueno a ver no sé si se cortó yo tengo el twitch no parece que no se cortó porque ando con algunos problemas de internet pero parece que no se cortó dice acá es necesario el igual igual en el mod si es necesario porque el mod está acá num mod 2 me retorna el resto pero para determinar si es par tengo que comparar ese resto con 0 si tenemos que comparar ese resto con 0 bueno bien entonces habíamos visto es par y fíjense volvamos a el pseudocódigo este es el módulo es par entonces acá tenemos le pedimos al usuario antes del repetir que ingrese un número entero si le pedimos al usuario un número entero para finalizar ingrese un 0 leemos el número y adentro de la estructura repetir que repetir termina acá repetir hasta que el número sea igual a 0 bueno acá hay una pequeña diferencia en realidad a ver se supone vamos a suponer que el usuario sí porque esto tiene una o más iteraciones entonces entendemos que como tiene una o más iteraciones el usuario no va a ingresar un 0 al comienzo es decir que al menos vamos a iterar una vez entonces una vez que leímos el número preguntamos si ese número es par si es par utilizamos una variable contadora que se llama cant pares que se incrementa en una unidad esa variable cant pares permite incrementar cada vez que el número ingresado por el usuario es un número par luego que determinamos si esa variable cant pares se tiene que incrementar porque en el caso de que el número no sea par la invocación al módulo es par me arroja falso si arroja falso cant pares no se incrementa en una unidad luego le pedimos al usuario que ingrese otro número indicándole que para finalizar ingrese un 0 leemos ese número una vez que leímos el número se evalúa esta condición el número es igual a 0 si es igual a 0 finaliza la estructura repetitiva pero si es distinto de 0 supongamos que el usuario ingresó el número 5 5 es igual a 0 no como la estructura repetir hasta en el pseudocódigo repite mientras sea falso 5 es igual a 0 es falso porque 5 no es igual a 0 volvemos a evaluar imaginemos que el número ingresado fue 5 ¿es par 5? no no es par con lo cual vuelve a pedir otro número supongamos que ahora el número ingresado es 4 luego se vuelve a evaluar la expresión booleana 4 es igual a 0 no no es 4 igual a 0 con lo cual volvemos a repetir ¿es par 4? sí cantidad de pares se incrementa en una unidad vuelve a pedir otro número en el caso de que el usuario ingresó un 0 en ese caso dejamos de repetir esta estructura repetir repite hasta que el número ingresado por el usuario sea igual a 0 y luego al finalizar cuando el usuario ingresó 0 luego escribimos una estructura mostramos un mensaje por pantalla que dice la cantidad de números pares es cant pares que tiene la cantidad de pares yo lo que hice fue antes de mostrar este cartel incrementé la cantidad de pares en una unidad porque en el caso de que el usuario haya ingresado un 0 como 0 es par incrementé también en una unidad la variable cantidad de pares pruében pruébenlo tienen tienen la posibilidad de probarlo descargando el el archivo punto java que dice cantidad de pares si bueno y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tenemos dos alternativas a ver si hay alguna otra pregunta si tienen alguna consulta si no lo que es importante es repetir la diferencia entre estas dos estructuras repetitivas repetir mientras repite mientras la expresión booleana sea verdadera repetir hasta repite mientras la expresión booleana sea falsa repetir mientras repite cero más veces repetir hasta repite una o más veces bueno vamos a hacer así voy a voy a compartirles ahora vamos a cerrar la clase teórica acá si tengan en cuenta que están las estructuras en el apunte si hagan práctica es muy importante hacer práctica de estas tres estructuras para afianzar bien estos conceptos tienen esos ejemplos como para poder descargar en su equipo en sus equipos y recrear estos ejercicios y hacer algunas modificaciones hacer ejecuciones también es muy importante hacer trazas ya vimos trazas recuerden que lo vimos la semana pasada vimos trazas de ejemplos con del algoritmo en sí y también habíamos visto la semana pasada algunas trazas invocando a módulos eso es muy importante que ustedes lo sigan practicando porque seguramente el parcial va a incluir un ejemplo un ejercicio en el cual tengan que hacer una traza en algunos ejercicios es igual de válido usar cualquiera de ambas estructuras ¿cierto? pregunto un alumno sí en algunos ejercicios el enunciado puede ser lo suficientemente abierto como para usar cualquiera de cualquiera estructura ¿sí? por ejemplo en este caso el de las joyas de la abuela que está ahora en pantalla se puede estar resuelto ahí con un mientras ¿sí? pero sería más adecuado resolverlo con un repetirasta ¿por qué? porque la abuela para sumar 200.000 dólares como mínimo va a tener que ingresar una joya ¿sí? y en algunos otros casos es el enunciado el que te incluye alguna restricción ¿sí? si si la restricción supongamos que el problema es supongamos que el problema es calcular la edad promedio de un número indeterminado de alumnos ¿sí? y te dice entre paréntesis uno o más vos ya sabés que no tenés que utilizar un mientras sino que tenés que utilizar un repetirasta pero si el enunciado dice calcular la edad promedio de un número indeterminado de alumnos y no te dice nada bueno vos tendrás que considerar que existan cero alumnos ¿sí? en algunos casos puede haber una restricción una restricción en el enunciado que te indica vos que tenés que utilizar o considerar el caso de que sean cero casos de hecho mañana presten mucha atención al ejercicio que van a resolver en la práctica porque hay una restricción que a ustedes les va a indicar si es un repetirasta o un repetirmientras ¿sí? bueno lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dejar de compartir en Twitch ¿sí? y les voy a pasar por el así terminamos la clase teórica de hoy acá pero le voy a pasar un Meet ¿sí? un enlace a Meet de tal forma de que podamos interactuar un poco y puedan hacer algunas otras preguntas que deseen así que voy a detener la transmisión acá y ahora les paso un Meet y hacemos preguntas en vivo debido a que hay menos de 100 alumnos